Somos Campeones Para empezar les quiero ser sincero y no crean que esta película es una excelente película, una excelencia de película, ni tampoco algo tan extraordinario, sino que simplemente es una película entretenida con un lindo mensaje a pesar de todos los errores que tiene. Así que principalmente vamos a comenzar por lo bueno de la película. Lo primero que quiero resaltar es la actuación de Javier Gutiérrez, el cual hace del entrenador y personaje principal dentro de todos. Lo que me gustaría resaltar más de él es que su personaje es muy conciso, su actuación también, son muy sólidas. Por otra parte genera una sensación de moralidad tan grande que a veces nos da ganas de agarrarlo y darle un chilo en la nuca para que se le acomoden las ideas. En cuanto al humor, sí, les debo decir que sí tiene muchos chistes físicos o como dicen en otros lados, chistes de pastelazos, pero eso no quita también que haya otros chistes hablados o otros muy sutiles que están ahí. Están ahí, hay que estar atento, pero son muy efectivos personalmente, los chistes hablados y esos sutiles me encantaron. El casting que realizaron para el equipo, por Dios, es excelente, me encantó. Cada uno de ellos, sin importar qué tantas líneas tengan, sin importar qué tan bien actúen, qué tan mal, sin importar nada. Cada uno tiene su yespa, cada uno aporta su granito de arena para esta película, sus emociones o simplemente son ellos mismos. No importa, el cast que realizaron para ellos, espectacular. Y lo que más hay que resaltar de esta película es el mensaje, es sumamente lindo, muy interesante, hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, tanta miel y azúcar mezclada con una dirección muy regular y un guión muy flojo, muy presionado, lo terminó apagando bastante. Así que ya haber dicho esto, vamos a pasar a los puntos malos de la película. Lo que más noté es que se concentraron mucho en el personaje de Javier Gutiérrez. Sí, es uno, es uno de los protagonistas, pero más que nada los realizaron como el único protagonista y los demás son secundarios. Entiendo que por X causa decidieron hacer esto así, pero me hubiese gustado más que se concentren en el equipo en sí. No entiendo, se fueron muy por lo seguro, fue como... Sí, 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 equipo, todo lo que quieran, pero nos concentremos en el entrenador. Y supongo que esto tiene que ver mucho con la dirección. Hablando del director, todo su trabajo fue simplemente lo normal, lo justo y necesario, lo específico para decir, bueno, acá está mi película. Por favor, me pueden dar mi cheque. Sentí eso, no es nada extraordinario. Y si vamos a hablar de cosas justas y necesarias, una de esas es el guión. Nunca vi tantos agujeros argumentales. Por favor, entiendo, sí, trama, todo lo que quieran, pero si vas a realizar una subtrama, así sea la sub de la sub de la sub de la subtrama, por favor, terminen esa pequeña subtrama. Porque una gran cantidad se quedará con qué pasa con este personaje y con este problema. Algunas veces va muy a los topes, muy rápido, otras muy lento, es muy inconciso. Y ya, como último punto, quiero resaltar los malos efectos que tiene. Son malísimos, así de simple, no hay nada más que agregarle. Para concluir, Somos Campeones no será la excelencia de la película, sin embargo, es muy entretenida y contiene un mensaje y un humor muy sanos. Así que mi puntaje final para Somos Campeones es un 5.7. Pero recuerden que esta es mi opinión y ahora espero la de ustedes. Esperen, no, ¿saben qué? Me gustaría escucharlos, así que veamos qué tienen para decir. Muy emotiva, la verdad que me llegó mucho al corazón porque hace ver todo lo que pasa día a día con chicos especiales. Darles la oportunidad a estos chicos especiales, está muy bueno, la verdad, muy linda la película. Para verla en familia, para reflexionar entre chicos y grandes, para que realmente sepan que son personas iguales que nosotros. No tienen ninguna diferencia, por así decirlo. Discapacidad puede ser, pero diferencia no. La verdad que nos encantó la película, nos pareció muy humana, con mucha calidad, solidaridad. Nos gustó también el tema de que hay personas que hacen respetar el derecho de todos. Eso pasa a nivel general, en diferentes ámbitos. La película la verdad que es muy buena, el mensaje de inclusión y la idea de que todos somos iguales, así que es muy recomendable. Nos gustó mucho la película, muy emocionante, muy divertida, para verla en familia, tiene un mensaje muy lindo. Mi opinión respecto a la película fue, o sea, emotiva al final, pero dentro de todo nos dejó una buena enseñanza de que todos somos iguales. Que dejo un buen mensaje para toda la sociedad y bueno, la película fue bastante linda y esperemos que siga brindando ese mensaje a todos y sigamos incluyendo a todas las personas y no hagamos diferencia entre nadie. Si el video le gustó por favor denle un like, compartan para que sean más, suscríbanse que es gratis. Nos vemos en el siguiente video y esperen muchísimos más.